Una circunstancia que nos permitió tener dos goles de ventaja no, tampoco no deja todas las cosas ya definidas. Hay muchas cosas por hacer, hay 90 minutos más por jugar. Esperemos, esperemos que se pueda hacer un buen arbitraje, que siempre me da temor. Realmente en eso yo tengo que decirlo, porque realmente ya ha pasado. Tengo un compañero a Jorge Pineda, que no ha tenido quizás el mejor de los recuerdos en ese aspecto. Así que, es haber ganado un partido de una final, viene la segunda parte. Y me gustó, me gustó la personalidad del equipo, me gustó que se repuso, porque después del 2 a 1, cualquier otro equipo hubiese pensado cuidar la ventaja. Y nosotros hicimos el gol de la era, que me parece válido. Nos anulan, y después inclusive, a pesar de anulando ese gol, seguimos buscando y viene el 3 a 1. Así que, estamos bien. Tenemos una primera parte que hay que reafirmarlo en Tegucigalpa. Y bueno, después las consecuencias de ganar el partido, del invicto, ya eso queda en segundo plano. Porque lo que vamos a buscar es la posibilidad de ganar la final. Y bueno, me parece que hoy dimos vuelta la creencia de que al Yankel se puede venir y se puede ganar fácil. Realmente vamos en los siguientes 90 minutos y esperemos que sea con la mayor dignidad posible y sin trampas. Que es lo que realmente a veces uno trata de buscar y a veces no siempre somos bienvenidos cuando lo decimos.